Muy buenas a todos, soy GranninGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Delicine Grand Cross Y el día de hoy chicos, traigo ni más ni menos que todo el tema del update para mantenimiento de la versión japonesa Un update un poco calenturienta, ¿no? Un update que va a hacer chorrear a bastantes personas, la verdad Pero bueno, eso es otra cosa, por cierto, perdonadme un poco las pintas porque mirad que me ha salido aquí Y bueno, en fin, tengo que arreglarme un poco pero no he tenido tiempo así que quería traer el update de esta cuanto antes Así que nada chicos, antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoye tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos, además sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos Así que suscribíos que no es absolutamente nada de nada y os agradezco muchísimo y apoye tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos Sin mi opinión vamos a darle caña ya al vídeo y recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si queréis hablar conmigo, estar dando de mi contenido, preguntar dudas sobre Grand Cross o cualquier cosa del estilo Sin mi opinión vamos ya ya con este vídeo Vale, eh, sabéis que Freya, la... buenas tardes, la señora con toda la bufada Eh, pues se filtró que tenía un hermano y demás y es este de aquí, Freyr Pues evidentemente el hermano no iba a estar menos que ella, ¿sabéis? Así que, oye, el hermano también está bien, ¿eh? Está bien A ver, con todo esto no quiero decir que... sabéis, ¿no? Me prefiero evidentemente mucho más a Freya porque... Sabéis, ¿no? Bueno, no creo que haga falta una explicación razonable de ello, pero bueno Mommy Milkers, eso siempre gana la verdad Así que bueno, ha aparecido un nuevo personaje Gacha especial Ragnarok celebrada, bueno, el banner El banner por aquí, el banner es un poco ñe Estas son las habilidades, la comentaré luego que hace el personaje y demás Está bastante guay Eh, el típico banner, vaya Y el banner pues con personajes de Ragnarok Ya lo comentaré seguramente, pero es un poco bastante ñe Tenemos un nuevo capítulo de Ragnarok Aquí está Brunilda Este personaje sí que me gusta el hermano Me encanta el diseño porque me mola bastante el diseño Pero donde va... Donde va Freya No va ninguna No va ninguna, ni ninguno, ni nada O sea, Freya, miradla chicos O sea, es que es increíble El diseño de esta persona es que es la hostia, la verdad Cuando venga Freya Voy a tirarle la casa, vamos, la hipoteca Eh, porque tenemos a Kingu Y dice, se agregó una nueva batalla contra la bestia demoníaca Tenemos una nueva bestia demoníaca Como bien sabéis tenemos al pájaro, tenemos al ciervo Y ahora han metido a unos lobitos Bueno, no los lobitos, unos lobazos, ¿no? Que dependiendo de la fase en la que esté Pues te enfrentas a un lobo o a otro En la primera fase creo que te enfrentas al lobo blanco En la segunda fase te enfrentas al lobo negro Mientras que uno va bufando al otro dependiendo del turno Y luego cuando llegas a la fase 3 Ya sea de level 1, level 2 o level 3 Pues, al menos la que yo he visto es la de level 1 Cuando llegas a la fase 3 Lo que hace es que básicamente te enfrentas a los dos lobos En estado tocho, ¿vale? Hacen, creo que un lobo representa al día y otro a la noche Y cuando se juntan en la tercera fase No es que se fusionen, que estaría guay Eh, sino que te enfrentas a los dos Forman como un eclipse solar, ¿no? Así que bastante guay la mecánica Bastante bien planteado todo Chicos, espero que ahora me estéis escuchando mejor Porque resulta que creo que tenía el micrófono puesto mal o algo así Así que, lo que decía Espero que me estéis escuchando mejor ahora Y nada, estas son las medallas nuevas a farmear Supongo que será para la... Material sagrado para los demonios Dice con la edición Se agarrarán tres nuevos materiales de producción de material sagrado Supongo que los que recibirán reliquias sagradas Van a ser los demonios ahora Y va a haber un boost increíble para los demonios Las nuevas skins, ¿vale? Bueno, se agregaron nuevos logros e historias, ¿vale? Recompensa, figa de batalla de bestia demoníaca Eh, las nuevas skins Yo lo siento, pero la skin esta de samurai Futurista o lo que sea Madre mía Madre mía Eso sí que va a hacer chorrear a algunas señoras No, pero ahora fuera broma O sea Esto es increíble Las skins estas Me molan mucho Pero sobre todo Recalco sobre todo La primera skin de aquí Qué bonita es, por Dios Qué bonita es Se agregaron artefactos de Ragnarok Bien Se agregó el efecto del conjunto artefactos Ragnarok Genio Primitivo Se agregaron tres tipos de cartas de artefactos Se agregó un efecto de conjunto artefactos de guerra de aniquilación Y se agregaron dos nuevos... Dos nuevas reliquias sagradas Que... No sé cuáles son Vamos a mirarlo un momento por aquí Dos nuevas reliquias sagradas ¿De quiénes son las nuevas reliquias sagradas? A ver, a ver, a ver, a ver Reliquia Para Skadi y Droll ¿Skadi? Incrementa los stats básicos del héroe en un 6% Por cada tres veces cuando usa una habilidad ¡Ojo! Y luego a Droll Disminuye el daño recibido por los enemigos en un 5% Por cada buff en el héroe ¡Ojo! Oye, ni tan mal, ¿eh? Me mola bastante, la verdad Me mola bastante El team de demonios... Se viene El team de demonios mandamientos Se viene Se agregó un nuevo personaje de recompensa de inicio de sesión ¡Eh! Te va a poder dar el inicio de sesión Para conmemorar la apertura del capítulo 5 Crearemos un personaje que entregará una recompensa O sea, van a poner a Frey Fanservice masculino, ¿eh? Normalmente el que suele triunfar es el femenino Y el que suele prevalecer Pero esta vez, oye Estamos full fanservice masculino por una vez Oye, mira Bastante... Bastante curioso, la verdad Bastante curioso Luego, a ver A mí me gustaría más que metiesen a Freya, ¿no? Que me dijera los bonos de Atala Y estaría bien Pero supongo que ya la meterán cuando metan su banner Por aquí tenemos su evento de bonificación de diamantes ¿Vale? Ni tan mal Bueno, paquetes Que esto creo que son como 50 euros Para solo subir a un personaje a level... A level 90 O sea, perdón, level 100 Lo cual me parece una burrada 50 dólares por subir a un personaje a level 100 Que sí, que te meten 50 diamantes Pero es como... Como que duele, ¿no? Luego paquete de recompensa Más paquetes de descuento De inicio de sesión O sea, de inicio, mejor dicho Luego fuente de retiro de cuenta agregada ¿Esto qué es? Puede darse de baja de su cuenta ¿Me puedo dar de baja? Si retira su cuenta Puede evitar retirar... Si retira... Si se retira... Si retira de su cuenta Puede evitar retirar su cuenta Durante 30 días Que puedo... Han metido una opción Para que podamos eliminar nuestra cuenta Curioso, oye Imaginaos que estáis jugando Con vuestro... Vuestro primo pequeño Sin querer se va a esas opciones Le da porque dice ¡Ay, qué guay el botón! Le da y... A ver, está bien Porque podéis recuperar Vuestra cuenta Durante 30 días Pero y si por lo que sea Ese día El estilo... O sea, lo que os estoy contando Vuestro primo pequeño Hace eso Y no entráis en el juego Por un mes Porque resulta que también Se le ha estropeado el móvil O cualquier cosa ¡Qué putada, eh! Bastante, bastante Jodido No sé por qué meten esta función La de eliminarte la cuenta Pero... Ok Ok Se mejoró su función de búsqueda de caballeros ¿Te imaginas? Eh... Hago un directo o un vídeo Eliminando cuentas de suscriptores ¿Te imaginas? No, no, no No soy tan malo A ver, a no ser que el suscriptor me lo pida, eh Entonces ya Se mejoró la función de búsqueda de caballeros Si toca caballeros en escena Con una cuenta No se han unido a los caballeros Se mostrará la lista de caballeros Vale Una función más Función mejorada de intercambio de material Y fusión de material del despertar Mejorado el uso de intercambio de material con King Y el intercambio de fusión de material Ostras ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, no, 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 no Ah, no ¿Cómo que ahora puedes decidir entre King o Merlin esto o cómo? Y el sistema de fusión de material del despertar de King y Merlin en el bar Ya veremos cómo es en el juego Pero oye Se están mejorando cositas Mejoró la producción de adquisición de personajes de... Que pena, que pena volverá El Super Boss Seasonal Shop Vale Cambia la visualización de pruebas del despertar completo y quita el botón de precio Se agregó un botón de intercambio de llave para nomorra de atributos del Fuertes Ogres Vale Vale Se agregó el icono de Grand Cross de Stardust gacha ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vuelve el banner este o cómo? ¿What? ¿Qué es esto? Simplemente un botón, ¿no? Supongo que será un simple botón y poco más Para que no haya entrado en el juego todavía No entiendo la verdad Para obtener detalles sobre el gacha aplicable, ¿vale? Renovación del paquete de selección de entrenamiento de personajes Evento 2 seco especial para conmemorar la aparición de Skull y Hattie en News of the Mondays Battle ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Van a regalar... Cosas del ciervo? Oye, ni tan mal Vamos, que van a regalarte una reliquia seguramente Yo ya he hecho algunas que otras reliquias del ciervo, la verdad Pero oye, esto me viene... Perfecto Porque me faltaba la... Por hacer la reliquia de Sariel, creo Así que bien, de lujo Mmm... En general, el ciervo me lo puedo pasar El pájaro me lo puedo pasar Pero los lobitos... A ver qué tal Llegó un nuevo disfraz de vacaciones Oye, mira, ni tan mal Nos van a regalar, supongo, que esto de aquí Supongo que nos van a regalar la skin esta de este señor Y la skin para... O no nos la van a regalar No No No, 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 no Creo que vale... Creo que este es el precio Sí No son gratuitas las skins Vaya He cantado victoria demasiado pronto Todo se ha dicho, chicos Se llevó a cabo el evento de la tarjeta de regalo dorada de Freya Vale, esto es lo de las tarjetitas solo que con Freya Que hype de que venga Freya, por favor Aura en... Aura de... Esto no sé qué es ¿Dónde conseguir? Aura de fascinación Bueno, supongo que será para el evento este de las cartas Vaya Y estas son todas las recompensas del evento Supongo Growth event con dos diamantes Otro Growth event con otros dos diamantes Y estos son los eventos que terminan Un update bastante perfecto Bastante completita Con muchas cosas que hacer Y bastante guay Todo, chicos Sin más, espero que os haya gustado Podéis dejarme un pedazo de like Un pedazo de suscripción Que siempre se agradece Y apoya tanto a mí como al canal Muchísimo, la verdad que sí, chicos Recuerdo que podéis... Que podéis, yo qué sé Suscribiros si aún no lo estáis Si veis mis vídeos y demás Que sé que mucho de lo que veis No estáis suscritos Así que suscribíos a tope Que se agradecen muchísimo Y nada Recuerdo que tenéis discos Redes sociales por aquí abajo En la descripción ArrobaGraningGame Tanto en Twitter como en Instagram Por si queréis hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas Sobre GranCross O cualquier cosa del estilo más Un update bastante gordita Dentro de lo que cabe Y bastante chula La verdad es que en la global Vamos a tenerla Dentro de muy, creo que muy poco Así que nada, chicos Un saludito Like, suscribiros Y nos vemos En un siguiente vídeo más Si se ven del y sin GranCross Activa la campanita Para que YouTube Te notifique de absolutamente Todos y todos mis vídeos Sin más Nos vemos Adiós Adiós Adiós